Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo enojo a ti. ¿Por qué les mientes y te vendes como víctima inocente? ¿Por qué no dejan que uno platique? Sufrieron, ¿verdad? Sufrieron atrás de cámara. Los tres. Y así no lo trabajamos nosotros, no trabajamos dos. ¿No, Paola? Vamos a darle. No es cierto, señora. Bienvenidos a la segunda emisión de Noticiero Bautista. Hola, Anix. Yo también, yo también tengo que hacer una mención importante que tengo que hacer yo también, productora. Óyeme, no, productora. Yo dije, mientras tanto, ¿qué les parece si empezamos a rellenar? Estamos preparando unos deliciosos botanas, unas botanas de manzana con un relleno muy rico. El relleno, ¿cómo lo preparamos? Con amor y con cariño. Pero ahorita vamos a ver el paso a paso en pantalla. Ah, va. Entonces, vamos a rellenar. Paso a paso. Mientras yo relleno, ustedes pasean. Este segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. En un bowl se acrema el queso, ¿dices? ¿Sí? Sí. Con el azúcar, se agrega la nuez y las pasitas, se mezcla perfectamente, se cortan las manzanas en cuatro gajos, se coloca en el centro de cada manzana un poco de esta mezcla. Claro, no son gajos, son silgajos. ¡Y listo! ¡Delicioso, amigos! Este segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. A calidad, tradición y experiencia, de repente usted le revienta un toquecito de jalea de naranja o de fresa a esta mezcla y queda exquisito. La que se ve exquisita. ¡Vamos, hemos practicado! Sí, va, sí, va. Yo quería ligar, yo quería ligar en la especie que no me envía. ¿Querías ligar de Anitza? No se puede, está casada. No, la que se ve hermosa es Anitza, vea usted, y Anitza modela así. ¡Qué bárbaro, hombre, música! ¡No, me les tenía que enseñar mis jeans, dime si están lindas. ¡Tan re chileros! No, es que así, Anitza, pasa. No, son de Cami, vaya a darse una vuelta. La colección de primavera, verano, colores fuertes, así muy frescos, están en Cami, zona 9, Pradera Concepción, Portales, Miraflores, en todos lados. Métase a la página y puede ver estos estilos, incluso con precios, tallas, y buscar algo que le quede bien a usted para pasarla rico este viernes y este fin de semana. Gracias a Cami, entonces, y gracias por los piropos. No, se ve re linda, eso es como, se me hacen pantalones como si fuera un pantalón. Sí, ¿verdad? Sí, cabalos. Charles and Yustanana. Pero también tenemos otro modelo, señores, señores, Alejandro Vidal, que nos va a modelar su atuendo. ¡Eh, eh, eh! Ahí está, ¡eh! ¡Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa! ¡Vámosale, todo, todo! En serio, no, todo. Pónganle la de orichas. Es que hasta las gabachas conseguimos allí. Hasta las gabachas, es que si van ahorita de cambio de temporada y pueden ustedes tener un descuento del 25% en cualquier forma de pago. De verdad se los digo, aquí estoy, ¿verdad? Y si tienen su crédito de Simán, un 15% adicional en Proceres, en Miraflores, en Oakland Mall, en toda la tienda. Y en cada departamento de los 23 que tienen Simán, van a encontrar algo lindo, algo rico, algo útil, sencillamente algo coqueto, algo caquero. Que se digan, me lo quiero lucir porque es fashion, porque es Simán y porque es tiempo de vivir. Así es la historia. Bueno, ahora sí nos vamos, chicos. Yo soy este, me mando a destinar. Vamos modelando. Vamos a quedarnos atrás. Gracias. Bueno, nos vamos, ¿verdad? Buen provecho. Cinco puertas, cinco el lunes. Que feliz viernes. Pásenlo rico. ¿Cómo me esposé? Iba a hacer esto para que no lo pregúenlo. Venga, 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 venga.